SOLIDWORKS 2012 es el viejésimo lanzamiento de una larga línea de software de desarrollo de productos guiada por las mejoras de los clientes. Acelera su negocio al ofrecer una variedad de funciones que le resultarán muy útiles y eficaces. Desde mejoras del rendimiento y la calidad que generan flujos de trabajo más continuos, hasta nuevas herramientas automatizadas que agilizan las funciones de uso cotidiano. SOLIDWORKS 2012 permite realizar cambios fundamentales para mejorar el desarrollo de productos y a la vez mantener la fórmula sencilla e intuitiva que esperaba. La amplia compatibilidad con la colaboración en proyectos y la conectividad de equipos simplifica más que nunca el control de sus diseños. SOLIDWORKS 2012. Diseños que impulsan el negocio.